Este viernes la cervecería de Costa Rica celebró 110 años de su fundación con una fiesta en el Centro Nacional de Convenciones de ese país centroamericano. Con cuatro diferentes escenarios y más de 11 artistas costarricenses, esta empresa festejó por todo lo alto un evento en el que se promovió el consumo responsable. También se contaron con diversas opciones gastronómicas incluidas bocas tradicionales costarricenses como chifrijo y ceviche. Como invitado internacional estuvo el dúo puertorriqueño Zion y Lennox, quienes tocaron sus éxitos que son reconocidos y premiados en nivel mundial. Sigamos disfrutando de esta celebración por medio de estas imágenes. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Que viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Dice!